saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Chevrolet Bel Air que estuvo que estuvo encerrado por 50 años y bueno, como sabemos este coche estuvo sin ver la luz del día, nada menos que 5 décadas y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos la marca estadounidense Chevrolet filial principal de General Motors, fabricó más de 1,5 millones de 3.5 de los modelos Bel Air Nomad 150 y 210 en 1957 de los cuales 168 mil unidades se correspondían con versiones Bel Air Sport Coupé, así que no es exactamente sorprendente que muchos de ellos sigan saliendo de graneros y patios de todo el territorio estadounidense y el ejemplo más reciente se tiene con este automóvil año 1957 pintado de color azul se trata de un coche que fue descubierto recientemente en una granja luego de haber estado encerrado los últimos 50 años bueno bueno, como sabemos los coches que estuvo que estuvieron en el olvido durante décadas generalmente se descubren con serios problemas de óxido hasta el punto de que de que varios paneles de la carrocería incluso del chasis deben reemplazarse completamente sin embargo este Bel Air año 1957 parece estar sorprendentemente en buenas condiciones existe algo de óxido en la parte en la superficie exterior mientras que el piso y el chasis parecen estar con una sola pieza la pintura azul tampoco se ve bastante mal aunque no se trata del color original el coche de dos puertas salió de fábrica con un tono Canyon Coral y se volvió a pintar de azul en algún momento a fines de los años 1950 bueno el interior necesita una limpieza de fondo y una tapicería nueva así como importante trabajo de restauración porque existe mucho óxido en lo que es el tablero de instrumentos y los paneles de las puertas el el tablero de instrumentos bueno el tablero de instrumentos no se sabe si funciona pero si que marca en su odómetro si tiene en su odómetro 81.029 millas lo que equivale a 130.403 kilómetros se habla de una cifra que se logró durante los recientes 12 años previos a su encierro en la en la mencionada granja allá por el año 1969 debajo de su capó debajo del capó de este de este coche se esconde un motor de 200 200 283 pulgadas cúbicas lo que equivale a 400 no 4,6 litros un motor tipo V8 de la época no se sabe no se sabe si se trata de un bloque original aunque dado el kilometraje que presenta podría hacerlo perfectamente como sabemos este Profulsor fue la opción más grande y poderosa que Chevrolet ofreció en su modelo Bel Air en el año 1957 existen varias potencias disponibles desde el Turbo Fire que tiene como potencia 185 caballos hasta el Corvette Ramjet que tiene 283 cd el vendedor asegura que no se sabe si el si el bloque tipo V8 gira o no pero seguramente que sea necesario dedicarle unas cuantas horas de trabajo y cambiar algunos componentes bueno hay que destacar que este ejemplar viene equipado con dirección asistida frenos mejorados también posee cristales polarizados también posee una radio y un juego de llantas rally como sabemos este automóvil estuvo anunciado durante los días recientes en Ebay y finalmente encontró un nuevo propietario luego de que este ofertara 19.220 dólares algo así como 17 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós camifuera chao